saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias preso político del 11 de julio condena pésimas condiciones de recinto penal de mar verde casi todos los presos tenemos arno nos salen unos granos en la piel que nos dejan unas marcas horribles nos dan golpes cuando les pedimos que nos lleven a la enfermería afirmó fernando la guar en una carta que logró enviar de la prisión sos cuba obra de juan carlos cremata con cuquita la mora en teatro de miami la obra teatral sos cuba escrita y dirigida por juan carlos cremata y protagonizada por cuquita la mora para los cubanos llegará al teatro de miami con dos funciones únicas durante la segunda quincena de agosto la pieza se podrá disfrutar en el teatro en la calle 8 de miami el 20 y 27 de agosto próximo donde comparten carteles con el último estreno del actor y director alexis valdés multan a wilber aguilar padre del preso del 11 de julio wilber aguilar bravo padre del preso político gualnier luís aguilar rivera condenado 12 años por participar en las protestas del 11 de julio en cuba fue multado este pasado viernes tras ser víctima de una detención arbitraria en casa con 500 pesos de multisiteado sin internet aquí estoy libertad para mi hijo gracias a todas las personas que se preocupan gracias cubanos libertad anunció el padre de familia en su perfil de facebook la influencer cubana jesse word dedicó uno de sus vídeos reacción al discurso del gobernante miguel díaz canel ante la comisión de asuntos económicos de la asamblea nacional del poder popular donde dijo que en cuba tenemos carencia pero tenemos dignidad la joven le cantó las 40 al gobernante y aprovechó su espacio en el que juega con la sátira política con frecuencia para crear con humor y criticar un escenario en el que los cubanos comprarán comida en lugar de con dinero con dignidad el gobierno de eeuu criticó este pasado viernes al régimen cubano por no hacer lo suficiente para eliminar la trata de personas y mantener a sus profesionales que laboran en el exterior bajo condiciones de explotación similares al trabajo forzado en el texto destacó además que el régimen castrista emplea técnicas engañosas para completar el personal que requieren estas misiones sin considerar posibles violaciones laborales y denuncias creíbles de organizaciones no gubernamentales sobre la participación de funcionarios cubanos en esos abusos el mandatario cubano miguel díaz canel envió un mensaje a quienes considera enemigos de su gobierno que atacan la economía cubana asegurándoles que responderá a las crisis en la isla con más socialismo ante la lógica imperial de asfixiar la economía cubana para destruir a la revolución el enemigo tiene que saber que mientras más grandes sean los desafíos nuestra respuesta es más revolución y más socialismo expresó en twitter etexa limita recargas telefónicas en transfer móvil se limitó a dos operaciones diarias las recargas que se realicen a través de la página oficial de la compañía telefónica se podrán realizar dos compras de paquetes y planes por días los clientes de texa criticaron que la compañía no ofrezca una declaración concreta sobre el tema y se limite a dar respuestas a hiladas y selectivas a los mensajes que le dejen en las redes sociales protestas populares contra el gobierno en matanzas y villaclara residentes de las localidades de hawai grande en la provincia de matanzas agua la grande y caibarían en villaclara protestaron en las calles contra el gobierno cubano la noche del pasado jueves por los reiterados apagones que golpean desde hace meses el país según reportes en redes sociales sonando cazuelas a gritos de libertad y pongan a corriente decenas de personas recorrieron las oscuras calles del consejo popular australia y de la ciudad de hawai grande en el municipio del mismo nombre los intercambio de maestría las ¡Gracias!